Moso, ¿me estás hablando a mí? Necesito una dosis del mejor brebaje que tengas, champán. El de siempre. Pero bueno, ¿qué se celebra aquí, Mr. Chile? ¿Estás acá? Vamos, que estás más solo que la una, ¿no? ¿A ti te parece que una persona que tiene una botella de champán a su lado puede estar sola? En un segundo me aparecen un montón de amigos, mira, ya ves. Denegada. Bueno, esto tiene solución. Esto vale por siete botellas. Tú decides. Te has visto muchas películas, chaval. Repito, vamos, que estás más solo que la una, ¿no? Bueno, ¿tú no te vas a pedir nada o qué? ¿Cómo va la cosa? Yo es que soy más de follar. Yo es que soy más de follar. Bueno, lo vamos dejando, ¿no, champion? Primera vez que me pasa. Ya, sí. Y yo soy virgen y monja de clausura, ¿no te jodes? Esto te pasa por la mierda que te metes y lo raro es que folles alguna vez, socio. Igual existen las botellitas azules. Ah, claro. No hay problema que la química nos pueda solucionar, ¿no? Tranqui. Si era por eso de si un clavo saca otro clavo y tal. Pero vamos, que para eso tu clavo tenía que haber estado un poquito más tieso. Ya, a ver, ¿cómo te puedo compensar? No sé, a lo mejor con dormir así abrazaditos en plan romántico, me vale. Pero vamos, que con un dedo, una pajilla también. ¿Tienes sitio? No. Estoy durmiendo en el coche. No sé, a lo mejor con dormir así abrazaditos en plan romántico, me vale.